Breaking Bad siempre ha sido una serie más cruda en lo que a muertes respecta a comparación con Better Call Saul, que si bien nos han mostrado muertes que nos han impactado, ya sea porque el personaje en cuestión era de nuestro agrado, porque deseábamos que escapara o simplemente estuvo en el lugar y momento equivocado, con todo y eso, no podrán negar que todo es peor cuando se involucra a niños. Breaking Bad jugó varias veces con nuestras emociones al poner en pantalla a seres tan inocentes y vulnerables como lo pueden ser los niños. Justo por eso, fuerte fue nuestro impacto cuando supimos que unos traficantes que trabajaban para Gus Fring habían matado a Tomás, hermano menor de Andrea. La pregunta aquí es, ¿Gus realmente permitió que sus traficantes mataran a ese niño? Bueno, en este video vamos a descubrirlo. Primero, pongamos un poco de contexto. Tomás apareció por primera vez en la segunda temporada, poco después de que Walter y Jesse decidieran armar su propia red de distribución, usando a los amigos del Beach Boy como dealers. Combo, en específico, fue asignado a una zona que no sabían era territorio de Gus, y los traficantes encargados de esa zona usaron a un niño para que matara a Combo. Más adelante, en la tercera temporada, nos enteramos que ese niño se llama Tomás y era hermano menor de Andrea, la, en ese entonces, novia de Jesse. Esto hizo que el Beach Boy se tomara el rollo personal e intentara matar a los traficantes, pero luego de una mediación, Gus ordena no más niños, pero estos hijos de puta resuelven matarlo en vez de dejarlo ir. De ahí en más, no es muy claro si Gus ignoraba lo que iba a pasar o simplemente lo permitió. Sin embargo, la evidencia que apoya la inocencia de Gus en este caso es varia. Primero, que en dicha mediación, él estaba muy dispuesto a joder a Jesse por intentar matar a sus traficantes, pero cuando el Beach Boy traía colación a lo del niño, Gus cede a los deseos de Jesse sin pensar demasiado, y ordena a sus hombres, no más niños. Lo que se puede interpretar que él no sabía que sus traficantes tomaban niños de dealers, debido a que son poco sospechosos y más manipulables. Y digo que no lo sabía, porque si hay algo de lo que tenemos plena evidencia, es que nadie, nadie, en la organización de Gus se tira un pedo sin que él lo sepa. Y cuando alguien se toma esas libertades, las cosas simplemente no terminan bien para ellos. Ahí tenemos a Victor de ejemplo, que pensó que estaba haciendo bien, y terminó todo fileteado. Ya para esas alturas, Mike tenía tiempo trabajando para Gus. Era su hombre de mayor confianza, su mano derecha, y cada persona que trabajara para el pollero, primero, era investigado minuciosamente por Mike. Recordemos que en Better Call Saul, cuando Gus amenazó la vida del padre de Nacho para motivarlo, Mike dejó claro que ese tipo de negocios no iba con él. Y más adelante, en la desesperación de Gus, cuando este ordenó que fueran por el padre de Nacho, Mike dejó claro que no lo permitiría. Si Mike era así de firme con una persona mayor de edad, ¿cómo chingados no lo sería con un niño? Así que, de alguna forma, esos dos pendejos se las arreglaron para llevar a cabo ese sistema de dealers infantiles, sin que Mike ni Gus lo supieran por qué. De lo contrario, es imposible que Mike hubiese seguido trabajando para Gus de haber sido ese el caso. Gracias a Better Call Saul, sabemos lo importante que era Mike para Gus. Jamás había tenido un hombre tan habilidoso, inteligente y, sobre todo, confiable, trabajando para él. Justo por eso, no es difícil creer que Gus aceptara ciertas condiciones con tal de tener los servicios de Mike en su organización. Eso, sin olvidar otros factores, como después de haber arrollado a esos tipos y Walter tuviera que encarar a Gus por eso, explicando las razones de Jesse, Gus le responde que debió dejar que él se encargara de la situación, sin olvidar que se ofende luego de que Walter insinuara que Gus fue quien consintió la muerte de ese niño, algo que, sin duda, contribuyó bastante a la enemistad de estos dos. A ver, sí, nadie está diciendo que a Gus realmente le indignara la muerte del niño, pero hay buenas razones para creer que no lo consintió. Primero, está el caso que ya mencioné de Mike, que bajo ninguna circunstancia trabajaría para Gus de saber que éste permite que usen niños. Segundo, es que luego de la muerte de Frink, Brock se recuperó en el hospital, ya que no había sido envenenado con ricino, sino que comió una planta llamada Lirios del Valle, algo que desarmaba el planteamiento que Walter le propuso a Jesse sobre que Frink había envenenado al niño, como parte de una estrategia para poner a Jesse en su contra, diciendo, ¿A quién conoces que no le importa usar niños? Pero ese no fue el caso. Gus no le hizo nada a Brock, y, de hecho, le ofreció ayuda a Jesse usando sus contactos en el hospital, y le permitió ausentarse un poco más en el laboratorio, a pesar de que le urgía que éste se pusiera a cocinar. Nuevamente, no es que a Gus le importaran realmente los niños, más bien, era mero sentido común. Hay que ser un desequilibrado mental para no tener problemas en dañar niños, y Gus no trabajaba con ese tipo de gente, al menos no con los que estuvieran tan jodidos como para cruzar esa línea. Pero, la mayor evidencia de todas, a mi parecer, es el hecho de que, luego de haber baneado del server a ese niño, se armó un escándalo mediático que empujó a las autoridades a investigar más fuerte para dar con los asesinos. Una forma de hacer las cosas que, definitivamente, no va con Frink. Porque, de haber tenido algo que ver con el ban de ese niño, hubiese ordenado un método más discreto, discreto, y no simplemente balasearlo y dejarlo en un parque cercano para que las autoridades y los medios de comunicación se pusieran a investigar toda la situación. Muy probablemente, de esos dos tipos hubiesen terminado igual que Víctor. Si Walter no se hubiese adelantado después de todo, al igual que el sushi con patas, esos pendejos se tomaron libertades que no les correspondían, y pusieron en riesgo toda la operación de Frink al exponerse, o, bueno, exponer algo que llamaría fuertemente la atención de las autoridades. A ver, Gus es un sociópata, no empatiza con nadie por el mero sentido común que todos tenemos, solo con aquellos con quienes desarrolla una relación más estrecha, como su difunto amigo Max, a quien probablemente sí le gustaban los niños en el sentido saludable, y justo por eso es que en Better Call Saul vimos como Gus construyó un santuario donde los niños podían ir a la escuela, tener acceso a una buena atención médica y vivir en paz. Todo como un tributo a su amigo, barra socio, barra amante, lo que evidencia más la inocencia de Gus. Al menos en esto, ¿verdad? ¡Gracias!